Buenos días, hoy os traigo un vídeo súper sencillito, pero que me pedís mucho, me decís mucho, de cómo me maquillo, me maquillo fatal, pero bueno, oye, algo hago, y cómo me hago las ondas, que por cierto, tenéis un vídeo de cómo me hago las ondas en el canal, os lo dejo linkeado, ¿vale? Pero claro, yo no siempre voy como Rocío Jurado, ¿no? Yo me hago cuatro ondas, no es el caso de hoy, pero oye, que me apaño, entonces, hoy os voy a hacer un vídeo de cómo me arreglo en pasos súper sencillos, pero oye, que quedan resultones, mira, el pelo me lo arreglé ayer, me lo lavé y me lo arreglé ayer, pero llovió y me queda una onda, exactamente una onda, así que casi que empezamos de nuevo, os enseño cómo me hago las cuatro ondas, cómo me maquillo súper sencillito, y apaño. Imprescindible Un poquito de hidratante Un poquito de bebé cream Ya sabéis que yo soy súper sencilla Y los pinceles para otros Dicen que con pincel desperdicias Menos Menos maquillaje Y menos, esto es una bebé cream Y la verdad es que me he hecho súper poco Polvos de sol Súper claritos los polvos Nada, simplemente para quitar los brillos Sombra me he hecho súper poquita Y no todos los días, pero bueno, os voy a enseñar cómo quedo medio curiosa, así que os voy a enseñar con lo utilizo, se ve claramente ¿no? Utilizo esta, tengo la tapa rota, pero son nude, son los tonos nude y bueno, utilizo esta medio marrón, medio rosita Y sí, con este pincel, por fin, veis lo que me he hecho Este es súper poquito Es para quitar el tono del párpado y ya está Y ahora la línea del ojo La línea del ojo me la hago Súper pequeñita también, ¿vale? Y os voy a contar mi truco Y es que me la hago en la línea de agua de aquí A ver si no me meto Va, aquí en la línea de agua de arriba ¿Y veis? Queda súper nada, como si no me hubiera echado A ver si veis la diferencia ¿Veis? ¿Veis la diferencia? Queda mucho más abierto y no es una súper línea Ahí queda marcada Abajo ni me he hecho Si voy a ir a la hora más ¿Para qué me voy a echar todos estos potinges? Rímel, súper poquito también ¿Cómo se nota ya la diferencia, eh? De los ojos ¿Lo veis? Se nota, eh Y ahora Un poquitín de colorete ¿Yo me lo he hecho siempre? Ahí Digamos que sonrío y hago Sonrío y hago Esto Y un poquitín De cacao en los labios Voy a por él Y empezamos a peinarnos Ya lo tengo Sabéis que yo tengo los labios siempre fatal Súper, súper cortados Así que directamente Ni a diario Ni Ni pintalabios Ni nada Porque me reseca muchísimo más los labios Y utilizo este Pero vamos Ya lo llevo muy gastado Este Pero Mis labios son una tortura Ya no sé ni qué hacer con ellos Y esto es por lo que más me preguntáis Que es por mis ondas del pelo De verdad Es que si vierais lo fácil que es Y lo resultón que queda Por eso muchas veces Cuando yo pienso en Ay, me apetece tener el pelo larguito otra vez Así rollo por aquí Como yo lo tenía media melena y tal Y luego pienso Digo Si es que enseguida Me voy a coger una Uy, mira la plancha Digo Si es que enseguida Con el pelo largo me agobia Y enseguida me coge una coleta Digo Si es que para ir con un moño Prefiero hacerme cuatro ondas Como me hago ahora Ya veréis Y voy todo el día peinada Lo mejor de todo Es que si no llueve Me dura como tres días O por ahí O sea que Jolín Voy tres días peinada Me lo hago una mañana Y luego me dura tres días Hombre Eso para una madre de dos hijos Que andamos siempre a la carrera Es súper guay Ahora veréis que fácil Mirad Yo ya me he dividido el pelo ¿Vale? Esta parte va recta Y esta No Le doy Un ondito La marco arriba Y lo doy La marco arriba Ya veis que es que Ni me miro O sea no sé Ni cómo va quedando la onda Es que Lo guay de esto Es que quede como despeinado ¿No? Entonces Marco la onda arriba Y la bajo Y me veo Marco la onda arriba Por aquí atrás Tampoco Ni me miro Una parte lista Baja todo el trozo de pelo Que saco ¿Eh? Que es que Esta Pues para afuera ¿Ves? Y se va quedando Como más chiquita Ahora uno Para que nada Para adentro Marco arriba Y luego ya La bajo Y un poco más Y esta parte Va para acá Fijaos lo que he tardado En sacar Todo el pelo Y esta parte Y ya está Ahora Marco la parte Y ya está Y ya está Y ya está Y voy a esta parte Si la otra parte Ya era sencilla No os digo esta Que va lisa Esta va lisa Porque va a ir Así metida Y esta Descalmarco un poquito Para que sobresalga Esta que ya le he marcado antes ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Como me he arreglado En cinco minutos Y luego me decís Es que va siempre peinada Mirad Lo que he hecho Cuatro ondas Así Movidas Y esto me dura tres días Hombre A lo mejor por la mañana Me tengo que arreglar Un poquitín La de aquí Del flequillo Porque al estar más corta Como que te la tocas más Y enseguida tiende a bajar Pero ya estás arreglada Os animo a todas A que os hagáis Cuatro ondas mal hechas Porque es que Estos son cuatro ondas mal hechas Lo que pasa Es que yo creo Que el mérito Es del corte que llevo Que al llevar las capitas Como que Enseguida sube Ya habéis visto Que yo En cuanto que llueve Mi pelo tiende a caer Es súper liso Pero al llevar el corte así Con las capas así Más cortitas Enseguida sube Y bueno Pues queda así alborotado Y queda peinado Así que nada Espero que os haya gustado Súper fácil ¿Verdad? Que animaros A hacerlo Me habéis escrito muchas Que decís que os cortáis El pelo como yo Y que nos queda igual Pero de verdad Que es que es súper sencillo Y animaros a hacerlo Si os ha gustado Ya sabéis Regaladme un like Suscribiros Y darle a la campanita Que os traigo vídeos Súper interesantes ¡Adiós! 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 I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you do I just want you to know you I just want you to know you